Bueno, nos quedaron por ver algunas funciones. Habíamos visto el seno con los radianes y la conversión de radianes, que era el de pi medios acá. Recuerden, eso era... si yo colocaba... si yo colocaba... si yo colocaba más de 90, me daba un valor... me daba un valor muy... muy distinto al 1. Entonces yo le decía, ah, pero eso es pi medios, porque el argumento tiene que estar en radianes. Y coloco algo parecido al pi medios, y sí, me da 0,9999, etcétera, que eso es prácticamente 1. Pero si yo quiero ser más preciso, entonces yo puedo colocar mat y en el argumento dentro, el grado... perdón, los grados convertidos a radianes. Pero bueno, en este caso es 90, que corresponde a pi medios, pero yo podría hacer... si voy a referirme a 90, a pi medios, a lo mejor lo más razonable es que coloque mat... Y en vez del argumento, que también está correcto, pero yo sé que 90 es pi medios, entonces voy a colocar simplemente mat.pi slash 2 y ese es pi medios, porque esta función que está acá, mat.pi, me entrega el valor de pi, y ahí me entrega el valor de 1. ¿Ok? De la misma manera, entonces, esta convierte grados en... perdón, esta convierte grados a radianes, y esta convierte radianes a grados. Y esta función que está acá, lo que hace es entrega el valor de E, o sea, lo podemos probar, mat.e, y entregará el 2.7182, de la misma manera que podíamos colocar mat.pi, que entregaba el número 1. Bien, jóvenes, esto es una mirada, una mirada rápida a las diferentes funciones que tienen, que tiene Python. Ahora, mi propuesta es que ustedes puedan incorporarla a sus programas. Bien, espero que hayan aprendido con estos videos y que tengan un buen día.